Televidentes y seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 6 de julio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. A la hora, 1.299 casos de COVID-19 están confirmados en el departamento del Cesar. 27 nuevos casos fueron reportados así, 21 en Valledupar, 12 en Gamarra, 1 en Aguachica, 1 en Bosconia, 1 en Pailitas y 1 más en La Paz. A 30 se eleve el número de fallecidos, mientras que 7 pacientes están en UCI, 13 hospitalizados, 645 recuperados y 604 pacientes están en casa. La noche del pasado sábado, regresó a la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como Alatramacúa, Luis Alfredo Garavito, violador de niños y asesino en serie, quien permaneció varios días hospitalizado debido a la leucemia crónica que padece y a un tumor que tiene en el ojo izquierdo. Este traslado se dio bajo estrictas medidas de seguridad luego que a Garavito los médicos se le dieran de alta tras una mejoría en las patologías que le fueron diagnóstadas meses atrás. 4 personas de las 50 que resultaron quemadas en la explosión de un camión cargado con combustible en la vía Ciénaga-Barranquilla serán trasladadas a una clínica de Valledupar. En la emergencia, 7 individuos perdieron la vida. PRODECO suspenderá operaciones en las minas de Calenturitas y La Jagua debido a la rápida caída de los precios del carbón en medio de la pandemia. Opiniones encontradas generó un encuentro deportivo organizado por el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, en la vereda Cerro Redondo, donde además fue invitado un mandatario del Departamento del Norte de Santander. La inconformidad de la comunidad se da debido a que en la jornada hubo aglomeración de personas. Algunas no cumplieron con las medidas de bioseguridad impuesta por el Ministerio de Salud y Protección en medio de la crisis sanitaria. Eso sumado a que además hubo consumo de licor. Por lo tanto, los aguachiquenses aseguraron que el burgomaestre no da un claro ejemplo como autoridad en medio de la pandemia por el COVID-19. Dos asesinatos se presentaron en el Departamento del Cesar durante el fin de semana. El primer crimen ocurrió en Valledupar en medio del marco del toque de queda decretado por el gobierno local. Elizaldo Cerna Díaz, de 48 años, fue ultimado de un disparo en el tórax por varios sujetos cuando se dirigía por la calle 44 a su lugar de trabajo la madrugada del domingo. Al parecer a la víctima, intentaron hurtarle sus pertenencias y al rehusarse al acto delincuencial, le propinaron una herida mortal. El otro asesinato se produjo en el municipio de Agustín Codazzi, en la carrera 14 con calle 5. Brian de Jesús Mejía Zúñiga, de 24 años, fue hallado con impacto de arma de fuego en la cabeza. Este sujeto tenía varias anotaciones judiciales. Las autoridades avanzan en las pesquisas de ambos casos. 38 soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Nº 10, General Manuel Alberto Murillo González, ubicado al norte de Valledupar, dieron positivo para COVID-19. De esta cifra, 4 militares presentan síntomas, los demás se encuentran asintomáticos y permanecen en confinamiento en un cantón especial del batallón. La noche del sábado, a las pocas horas de iniciar el toque de queda nocturno transitorio, una persona identificada como Wilfrido Bobea Nieves, conocida como Huicho, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta, murió tras colisionar contra una camioneta cuando transitaba por la avenida Simón Bolívar. En delicado estado de salud, permanecen en una clínica de la capital del Cesar, dos policías que sufrieron un percance vial en el municipio de La Jagua de Ibirico. Se trata de Pedro José Gutiérrez Mendoza, de 34 años, y Eder José Ardilatrillo, de 29 años, quienes fueron arrollados por un vehículo cuando realizaban labores de patrullaje en una motocicleta institucional. El siniestro sucedió la noche del pasado sábado. En la calle 44, al sur de Valledupar, en inmediaciones del barrio 25 de diciembre, un bus interdepartamental afiliado a la empresa Brasilia chocó contra un furgón. El conductor de este último vehículo se encuentra gravemente herido y está siendo atendido en un centro asistencial de esta ciudad. Dos banderas con insignias del ELN fueron instaladas en el sur del Cesar. Las dos fueron halladas en las entradas del municipio de Aguachica. Al parecer, estos elementos fueron ubicados en conmemoración al aniversario de creación del Grupo Al Margen de la Ley ELN. ¡Gracias!